Así inició la mañana para Alexis. Este estudiante del segundo año de bachillerato con especialidad en sistemas eléctricos está preparado para iniciar la prueba avanzo. Dice que realizó satisfactoriamente los dos ensayos del examen, por lo que espera obtener buenos resultados. Solamente superarme, salir adelante, saber de qué puedo, tenerme confianza en sí mismo, lograr algo, ser alguien, tomando en cuenta que mis padres me han ayudado y gracias a ellos me estoy superando. Su madre asegura que siempre ha sido un buen estudiante, por lo que no tiene dudas que cumplirá sus metas. Él cada día va aprendiendo más y más. Yo así siento que él va a triunfar y que nosotros vamos a sentirnos más orgullosos cada vez más. Cada año vamos a ir aumentando en verlo a él triunfar y que llega a ser alguien en la vida, ¿verdad? La supervisión de esta prueba estuvo a cargo de la ministra de Educación junto al secretario y subsecretario de Innovación. Porque la ventaja que tenemos ahora es que estamos monitoreando la evolución de la prueba en tiempo real. Los datos que tiene el secretario indican que vamos sobre ruedas, vamos sobre lo esperado. Aquí tiene él los datos que van cambiando minuto a minuto de cuántas personas, cuántos alumnos en total están conectados, cuántos en celulares, cuántos en dispositivos de escritorio. 23.000 y fracción para ahora son 13.000 para mañana, 20.000 para San Salvador y el resto está para la zona paracentral. Cerca de 70.000 estudiantes se someterán a la prueba, de los cuales el 67% pertenece al sector público, el 22% al sector privado y el 9% forma parte de programas de modalidad flexible para quienes la prueba se ha programado para el 18 de diciembre. Con imágenes de Ever Avalus, Carla Goches, Noticiero Hechos.